Y hoy 27 de abril, perdón, es el Día Mundial del Anta, un animal dócil y muy lindo, y hoy lo pudimos comprobar. Hoy se celebra el Día Mundial del Anta o Tapir, esta especie de mamíferos conocidos como arquitectos de la naturaleza. Estudios demuestran que ellos al alimentarse de fruta en su dieta, esas semillas después son sembradas naturalmente y abonadas, entonces estas semillas terminan germinando sí o sí, es entonces que son reforestadores naturales en la naturaleza. Ustedes lo pueden notar increíble que estos antas son como mascotas, son súper mansos, tranquilos, le estamos aquí dando de comer un poquito esta mañana, ¿cada cuánto se le da de comer? ¿Qué es lo que comen? ¿Son vegetarianos? Estamos viendo que están comiendo alguna sojita. Sí, ellos se alimentan de hoja y también de fruta.